Get down, turn around, show me what you got, you a pow pow, chug a nod, take it up a notch, oh my god, wow, take a mile, let me take a shot, I'm a sink down, get a drink, let you work it out, step back. Wow, de Illumination! Música de atraco! Es una especie de monstruo. Espera, no es un monstruo, es un hombre que usa sombreras. Solo hay un supervillano con un sentido de la moda tan anticuado. ¡Pietro! Baltasar Brat. Música de atraco! ¿Eh? Quiero a todos los agentes en la escena de inmediato. Agentes Gruzzi aproximándose. ¡Sí! Espera, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Gruzzi, ¿entiendes? ¿Gruzzi combinados? Gruzzi. ¡Ajá! Me gusta, pero no tanto. No me gusta. ¡Esta escapando! ¡Eso es lo que cree! ¡Prepárate! ¡Me preparo para tener! ¿Qué tal, Gru? ¿Cómo lo ves? ¿Qué? ¡Ay, niñas! ¡Vuelo de baile! ¡Tamuna! ¡Au! ¡Esto no ha terminado! ¡Esto no ha terminado! ¡Feliz cumpleaños, querido Dan! ¡P upstream! ¡Eles cumpleaños! ¡Pruuu! ¡Pruuu, juuuu! Gracias.